Que se fuera a París, se presentaron en París, en el mundo de la moda, y ahí se ha ido abriendo camino. ¿Y cuántos años lleva ya en París? En París llevo 10 años. ¿10 años? 10 años. Y no, hasta ahora, pues mira. ¿Y te acabo enganchando? Me acabo enganchando. Sí, bueno, me acabo dándome la posibilidad de comer, de vivir. Que es difícil. Tiene muchas fotografías París, pero yo creo que cada uno tiene la suya. ¿Y el idioma tú cuando llegaste sabías? No, no, yo no hablaba francés. Ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. ¿Aprendiste a base de qué? ¿De calle? No, 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 fui al colegio. Don Julián, ¿ha ido usted a París? Varias veces. Varias veces. ¿Y cómo es París? Mucho de guay. ¿Guay? ¿Usted está en París? Yo estoy en París, me gusta muchísimo París. Lo que no me gusta es el idioma, que no puedo hablar con nadie. ¿Por qué hablarán en francés en París? Es verdad, que parece que tienen patatas en la voz. Y ayudar en un pueblo pequeñito de Zimbabue. Coldo Arrastia, muy buenas tardes de nuevo. ¿Cuánto dinerillo esperan conseguir para echar una mano? Muy buenas tardes, compañera. Queremos conseguir un pozo en Zimbabue. Soy árbitro, te lo he dicho, soy el cuarto árbitro. Mucho cuidadito que tengo aquí la tarjeta roja. Y te voy a presentar, vamos a hablar. Muy buenas, Serafín. Hola, muy buenas. El equipo de los sacerdotes, Jairo Begeal, equipo de los toreros. La pregunta es, ¿cuánto dinero necesitamos a cinco eurillos de la entrada ocho y media de la tarde? Todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Y más. Y más. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Listo, listo. Jairo, por favor, enséñame la zapatilla. Levántala. Va bastante bien, chicos. A ver quién le da cabeza. Uno, dos y tres. Ay, ha ido bastante bien. Jairo, Jairo, me cago en la leche. Empezamos mal, ¿eh? Bueno, vamos a ir por partes. El saque del partido corre a cargo de Guadiana, nuestra amiga y compañera, voz angelical, que se está hasta cayendo. ¿Cuándo? Llevas unos zapatos que no están homologados, ni vamos, ni para... Te voy a sacar ya directamente. Con esos tacones va a poder darle al balón bien. Es que no puede ser. Vas a poder darle al balón con esos tacones. Es que estaba enseñando ahora, pero me ha gustado más la pelota que... Te ha gustado más si esa es pequeñita, pero hay que cumplir. Ocho y media de la tarde vas a hacer el saque del honor, pero lo vamos a adelantar en directo. ¿Emocionada? Venga, vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Solo hay una norma aquí. Aquellos señores de allí y aquellos jarrones, por si acaso no. Vamos. Momento, un segundo. Un segundito, por favor. Hay fotografías. No encuentro el pito y me refiero a este de aquí. Bueno, va. ¿Cómo sería? Partido solidario. Ocho y media de la tarde empieza. Estamos emocionados, Guadiana. Que te toca a ti, llevo tres horas aquí empantanado. Que nada, es porque... Llámale, a ver si lo coge. A ver si está Coldo por ahí. ¿Lo coge o no? ¿No lo coge? No, no lo coge. De verdad, siempre igual. ¿Coldo? No, no, no coge, no coge. No atiende. Diga, jefa. Coldo, ¿dónde estás? A tus doce. ¿Cómo? A mis doce. A tus doce y cuarto. Detrás, detrás, detrás tuyo. Pero, Coldo, ¿qué haces ahí? ¿Cuál es vuestra misión? Vuestra misión. Tengo que darle plana, ¿eh? Coldo, que llegas justo a tiempo, que tienes otra misión, tío. Cuéntame. Que te tienes que poner las pilas. Cuéntame. A ver, dile la misión. Dile la misión. Vamos a ver, nos han dicho, Coldo, que el mejor árbol de Navidad se encuentra... Espérate, pierdo. No os preocupéis, ahora mismo conecto con mi compañero, abejaruco a lince ibérico. Lince ibérico. Abejaruco a lince ibérico. ¿Cuál era mi misión? ¿Qué era el Belén? El árbol, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, ¿no? Sí, una foto. Eso está hecho, vamos a intentar pasar. ... traje de luces o quítenselo si quieren, pero permanezcan muy cerca de sus trastos, porque a lo mejor hoy hay que pegar algún estocazo. Tú que eres taurina, lo he dicho bien, ¿verdad? Lo has dicho muy bien. Porque, a ver, Coldo, hoy no podemos permitirnos tocar pelo. Oye, Omar, ¿dónde estás, tío? Que es lunes y tenemos que trabajar volviendo de Madrid. ¿Lo que haces tú en Madrid? Muy mal asunto. A ver si te daban un Goya, pero si eso es para el mundo del cine, nosotros hacemos televisión. Muy buenas tardes. Los que sí que se merecen un premio, un Goya, dos Goyas, es el Instituto de Educación Secundaria José Manzano desde Don Benito. Para recibir un premio, además de haberlo ganado, hay que tener estilo a la hora de cogerlo. ¿Cóntre, no? Es acetre, acetre, acetre. Por cierto, ¿sabes de qué habla esta letra? De Garganta la Olla. ¡Garganta la Olla! Te he dicho que tengo planazo. Te he dicho o no te he dicho. Mira, tengo un planazo. He quedado. Yo he conocido una chica de Garganta la Olla y me he invitado a su cueva y a ver el Hot Cinema, los dos ping-pings. Y luego ya... Pero qué casualidad. ¿Por qué? Porque yo también. El otro día estaba en el Messi y le estaba hablando ahí por el chat con... Yo del turonero no soy yo, porque el turon no lo conozco aquí en los vídeos. ¿Qué es lo más grande? ¿Y qué prefieres? ¿El duro o el blando? El ronguto cada uno. Ustedes se consideran un tipo... Y está ganando más peso los concursos de las drag queens. Y una de ellas está con Coldo. Coldo, te has echado novieta. Muy buenas tardes, compañera y amiga. Vamos a adaptarnos al medio. Buenas tardes. Tenemos aquí a Cobra. ¡Un fortísimo aplauso! Me encantó tu película. La parte esa de la película. Que andas con la cerilla aquí y de repente vienen los malos con los hachas y la lía esparda. Me ha encantado. Guapa, ¿no? Sí, muy buena. Muy buena, ¿no? Sí. Oye, compañera o compañera, ¿qué tal? Ayer, concurso de Dara Queen en Mérida. Se portaron bien, os portasteis. Murgas, esta joven, fuera. ¡Quítame estas murgas! Murgas jóvenes, no, alocados adolescentes, puestas en escena brutal. ¡Donde estén las de siempre! Hola, joven. Nadie defiende la murga de toda la vida. Bueno, la murga de toda la vida está muy bien, pero hay que darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Que hay un poquito de chanchulleo en cuestión de las votaciones todos los años, ¿eh? Las hijas son de alguna murga. ¡Ay! Y los novios también actúan el jueves. Vamos a lanzar un mensaje. ¡Venga, venga! Vamos a intentar convencer a una persona que dice que jamás, Sara, que jamás bailaría el candil. Muy buenas, compañero. Mira, es el día de Extremadura. Estamos intentando batir un récord. Todo el mundo está bailando el candil y usted no. Una, dos y tres. Cabra, cabrón de primero, ¿eh? ¿Vamos? Cabra, cabrón de primero. Por favor. Vamos a batir un récord. Estamos en el día de Extremadura. Luego, cuando esté toda la gente. Solo uno, José. Solo uno, José. Solo uno, José. Solo uno, José. Solo nos desilusione. Una, dos y tres. Solo pasito. Venga. Taran, tan, 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 tan. Un aplauso, por favor, al municipal. Muchísimas gracias. Conectamos luego a ver qué tal, a ver si llenamos la plaza de gente. Venga. Muy bien, gracias, con lo bueno. Mi compañero. Yo defiendo un mundo real, un mundo que se pueda tocar frente a mi compañero, que defiende un mundo virtual. Aquí le tenemos. Compi, te vienes a tomar unas cañejas y te presento a mis amigos y te da el aire fresco. De verdad que me... Vaya. El hotel Belán como... No. Yo no lo entiendo. Mucho me... Tienes que... Verá, ¿cuál es mi inicio? Hacer f... Menú. No, eso. La verdad que tiene bastante buena pinta. ¿Estás viendo? No me han visto ¿Estáis pensando en lo mismo? Lo menos la fruta Lo menos la fruta Lo referí Que te disfraces Que te disfraces Ay Ay Dios Bueno, si es Un aplauso para el enterrador Omar Morán Que se ha portado estupendamente Dos cosas, compañera Paca No, vamos a hablar en serio La primera La maldición de la Perla Negra Vais a cantar ahora, venís desde la Perla Negra Que bailáis allí Chotis, agarraos Al jugar al bingo, al domino, ¿verdad? Bueno, Chotis, eso es Madrid Aquí bailamos paso doble y buenas rumbitas ¿Y vais a ligar? Tú tienes pinta Y la segunda cosa que te voy a decir es Vamos a ver Me voy a poner serio, es carnaval Pero, Paca Tenéis la típica cara de la típica señora Que va a coger sardinas con el tupper Venga Nos has pillado Me voy a coger unas sardinas Ojalá que tengan ensalada ¡Viva el carnaval! ¡La maldición de la Perla Negra! ¡Viva!